y mira aquí viene y te estaba comentando que en el podcast estábamos hablando de hey bienvenidos nuevamente a este su canal soy Geek yo soy Jinansky y el día de hoy tenemos un nuevo video unboxing un 3 pack de figuras Marvel Legends ya viste la miniatura de este video la portada así es aquí tenemos esta cajita que llegó de Amazon estaba comentando en el último episodio del podcast de Marvel Legends México oficial en las compras de la semana me puse a revisar si tenían un descuentito de alguna figura de los guardianes de la galaxia rocket en especial porque aún no llegaba creo que en Mercado Libre apareció lo pusieron una publicación pausada ya no lo pude comprar me fui a Amazon a ver qué para cuando llegaba y ahí me di cuenta si que estas figuras llegaron desde el 8 de mayo pero ya lo había olvidado entonces pues acabo de pasar por esta cajita y pues vamos abriendo la este 3 pack llegó por primera vez Liverpool ahí fue donde lo vimos por primera vez llegó pues en un precio un poquito alto casi tres mil pesos dos mil y cacho no recuerdo exactamente aquí en Amazon terminó saliendo aprox en ok ya lo vi ya lo vi terminó saliendo como en 1600 aprox si mal no recuerdo y checate checate ahí viene vamos a dejar esta cajita de cartón que no se escorre por aquí vamos a ponerla y checate nada más a ver si nos da el foco porque en el vídeo anterior de la figura de Brood pues simplemente no nos daba guau que bien luce esta figura de Banshee seguramente que va a salir después con el traje clásico lo necesitamos en especial para mi alineación de los X-men ochenteros y guau checa esto ahí la parte frontal algunas imágenes tipo cómic al fondo estos me imagino que son renders de la figura ahí tenemos a Gambit a Banshee y a Psylocke con este uniforme azul con amarillo que al principio no estaba seguro de juntarlos llegó Wolverine de la colección retro y dije pues con ese tengo pero la verdad es que en conjunto se ven muy bien y bueno ahí haciendo alusión a es mi checa aquí en el postado izquierdo tenemos a ver si se alcanza a ver una ilustración de Jim Lee así es entonces pues dije vamos a pues vamos a juntarlas si se puede y bueno llegó en una rebaja en un descuento y dijimos es el momento ahí checa las figuras en la parte trasera ahí Gambit con algunas manos alternativas al igual que Banshee una cabeza y manos y Psylocke pues esta energía telefática no recuerdo como la llama esta cuchilla de telequinesis aquí el logo de los 60 años de los hombres X aquí abajo datos que nadie lee y pues ahí está esta cajita vamos liberándola y te estaba comentando ¿a dónde quedó mi herramienta? aquí está estaba comentando algo sobre el podcast ¿no? creo que ese me fue un poquito el avión por la emoción de estar viendo estas figuras ahí viene decía que no estaba convencido pero bueno ya están aquí el otro 3 pack viene viene ahí Storm, Jubilee y Forge aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen vamos a dejar esta cajita a ver si se alcanza a ver por aquí le dejamosla ahorita acomodamos el cuadro ahí no sé si se alcanza a ver pero bueno ahí ya están lo importante son estas figuras ahí checa ya salió el báculo de Gambit ahorita lo liberamos más accesorios de Gambit ok checa que esta cajita tiene un tipo de portafolio aquí con los accesorios bueno esto ya se desarmó aquí más accesorios estos son los de Psylocke y los de Banshee ahorita ahorita los liberamos porque ahí ya se asomó Gambit así vienen así vienen y que será por dónde pues ya por aquí desarmando este cartón a quienes si les gusta ya esta presentación a mí en lo personal pues me da igual un poquito si quisiera ver las figuras antes pero últimamente ya no tienen ya no tienen error de pintura de hecho vienen muy bien pintadas con una técnica digital wow aquí están las figuras y ahorita las vamos a ver con un poquito más de detalle pues mira aquí Gambit que ya está como un poquito vamos a ver si ahí no acaban de cerrar en esta bolquita tipo arroz wow entonces te decía que no estoy seguro de juntar toda la animación bueno este equipo así de el uniforme azul y amarillo pero pues ya tengo estos tres y con Wolverine juntos en fotos se ven muy bien entonces en persona de estar genial voy a esperar este tripac donde viene Storm, Banshee y Jubilee que caiga en algún descuento un poquito y pues nos hacemos de no wow no sé si alcanzas a ver ahí te digo no sé si me dé el foco no sé si lo estoy haciendo de más no tengo control sobre esta cámara de hecho es el teléfono donde estamos grabando pero wow se ve muy bien tengo esta figura para no no las tengo aquí ni a Gambit ni a Psylocke para compararlas o para cambiarles o para cambiarles la cholla hacer el intercambio a ver que tal luce pero bueno aquí está Gambit que luce muy bien eh ahorita le ponemos sus accesorios a ver que tal luce y dejémoslo por aquí allá cortadito y viene Psylocke wow también muy bonita este rostro algo comentaba nuestro buen amigo Tello de Magios Initiative que aún no logran como darle bien pues trasladar el dibujo del rostro de Psylocke aquí a la figura está muy bonita checa un poquito seria incluso parece un poquito enojada pero wow se ve muy bien este cuerpo femenino no sé si ya lo hemos visto antes son pinless las tres figuras ahorita checo a Banshee pero por lo menos Gambit si hay para quienes gustan de no ver los pernos esos tornillos de las articulaciones ahí bien están un poquito tiesas a ver si les pasamos un poquito de calor antes de revisar las articulaciones aquí está ahorita la vemos con más detalle ahí dejamosla encima de Gambit y vamos a ver aquí viene esta es una de las figuras que más estaba esperando a que saliera y ok ahí checa esas patillotas este pelirrojo ya te digo el esculpido se ve muy bien y la aplicación de pintura digital en los rostros wow pintura pues creo que mínima en el resto del uniforme y vamos a checar aquí mira esta técnica que utilizaron para la capita o las alitas de Banshee checa ahí están digamos que agarradas de esta parte están insertadas aquí en el postado de la figura y este diseño nada más está al frente aquí atrás pues es como esta es una especie de plástico no sé cómo se llama este material pero bueno ahí lo tienes y pues vamos a verlas con un poquito más de detalle y vamos a empezar con la figura de Banshee una de las que más curiosidad tenía por ver qué tal le quedó a Hasbro ahí checa a ver si nos ayuda el foco muy bien la figura pues este nuevo molde pinless me parece que si es el mismo molde de la figura de Vulcan muy parecida a la figura de Cyclops de la colección VHS el patrón de colores ahí los cintillos en las piernas y en las botas aunque estas me parece que son distintas ahí checa están sosteniendo parte de la capa aquí debajo aquí debajo aquí al costado y en el antebrazo en este guante checa ahí esta capa estas alas son de un material tipo plastificado no es tela tal cual es muy parecido a lo que hemos visto también con la figura de Storm ahí checa el diseño amarillo con estas líneas en color negro aquí detrás pues no tenemos nada de diseño simplemente va a lucir así este cinturón es removible ahí lo acomodamos para que quedara al centro y checa este cuellito también es una pieza independiente que me parece que está pegada ahorita la moví y sentí ahí como que hizo crunch como que se quiso despegar y pues la aplicación de pintura mínima prácticamente todo lo que vemos es el color de plástico este azul y amarillo aquí en el torso sí ya es un plástico de color amarillo con aplicación de pintura en color azul al igual que aquí en los hombros y en esta parte de la articulación de mariposa ahí checa el diseño de estos guantes los cintillos y lo que más me impresionó de esta figura ahí checa el rostro vamos a hacer el acercamiento wow checa nada más excelente ahí la expresión facial muy bien eh que tal esa cabellera plástico de color naranja ahí simulando pues que este personaje es pelirrojo checa el peinadito las patillotas muy bien en las cejas y que tal la mirada ahí a ver si alcanza el foco el foco a dar si no se alcanza a ver un poquito también los labios tiene una aplicación de pintura muy tenue y si lo que más me llama la atención es por supuesto estas líneas de expresión wow se ve increíble muy muy bien y entre los accesorios vamos a retirar esta cabezota tenemos esta alternativa cuando está utilizando su poder banshee ahí gritando wow checa está impresionante se ve pues ya casi no realista pero si con ganas si checa ahí podemos ver los dientes el paladar la lengua no sé si alcanzas a notarla wow está increíble checa también la mirada esos ojitos y bueno la cabellera pues ya es diferente ahí simulando que está al aire wow la verdad es que está increíble esta figura muy bien eh y los otros accesorios de esta figura ahí chica de fábrica viene con este par de puños y tenemos manos intercambiables plástico de color amarillo manos ahí semi abiertas y vamos a ver qué tal las articulaciones de esta figura de banshee ahí no nos da foco ahí lo tenemos la cabeza puede girar 360 grados movimiento lateral mínimo hacia abajo mentón al pecho hacia atrás o hacia arriba ahí para la posición de vuelo ayúdanos foco qué tal vamos a ver la articulación de los hombros los levanta en un ángulo de 90 grados creo que puede un poquitín más pero si ya se siente como jala un poquito la capa también se podrá mover en un movimiento circular pero creo que la capa si nos va a limitar checa la articulación de mariposa de aquí hasta acá tiene un corte en el bíceps la unión con el hombro que también puede girar 360 grados pero nos limita esta capita el codo doble punto de articulación ahí chica este rango de movimiento muy bien la muñeca puede moverla 360 grados arriba abajo adentro o hacia afuera vamos a ver el tórax no hay movimiento lateral hacia adelante hacia atrás wow muy bien la cintura tiene un cortecito gira 360 grados la prueba del split ahí no hay problema con las alitas checa esa patadota vamos a ver el compás muy bien el muslo también puede girar 360 grados pero nos limita ya la capa vamos a ver la rodilla doble punto de articulación ahí lo tienes vamos a ver el tobillo gira 360 grados no es el tobillo es el corte de la bota y ahora si el tobillo arriba abajo adelante atrás y este movimiento circular creo que el foco no nos ayudó mucho pero bueno ahí tienes una idea de estas articulaciones y ahora toca el turno a la figura de Psylocke checa que bonita luce esta figura muy bien el rostro femenino y que tal este trajecito azul con amarillo ahí el trasero de Psylocke su cinturón de los hombres X molde pinless por supuesto y algo que tiene este molde ya es cuestión de gustos estas piernas se ven un poquito gruesas no tanta cadera una cinturita y un torso pequeño entonces no se ve mal pero a mi gusto podría haber estado mejor sin embargo pues aquí ya tenemos la figura la verdad es que luce muy muy bonita a ver ahí que nos ayude un poquito el foco se nos quiere ir checa muy bien si me gusta eh y prácticamente todo lo que vemos es plástico el color de plástico es a lo que me refiero la aplicación de pintura pues solamente aquí en lo que sería el tórax parte del abdomen y la pelvis es un plástico de color amarillo aplicación de pintura en color azul al igual que aquí en los hombros plástico de color amarillo pintura de color azul y el resto pues el color de plástico este azul este amarillo ahí checa los guantecitos con estos cintillos aquí en las piernas y pareciera que si son removibles y si ahí checa pero están bien apretaditas si no se caen vamos a ver si las puedo mover un poquito más o no fíjate que son como parte hay una hendidura donde digamos que de alguna manera embonan entonces por ello es que no se mueven muy bien yo creo que estas botas también en los cintillos y ahí checa estas piernitas eh bien ahí el trasero tenemos una aplicación de pintura en color azul como que se fue de la línea es el único detallito que encontré en esta figura y por supuesto vamos a hacer el acercamiento a este rostro de Psylocke checa que bonita ahí la cabellera también el acabado de plástico creo que es un color pues morado ahí con una aplicación de pintura en un color uva es un color morado pero más claro a ver ahí nos está ayudando el foco que pasó ahí está si es que ya te digo con este teléfono no me acomodo a ver si ya traigo para acá la cámara y la aplicación de pintura digital ahí checa esa mirada ahí en los ojos los labios eh bien no me disgusta el esculpido este rostro femenino luce bonito pero siento que no se parece tanto a lo que vemos en los cómics sin embargo pues vaya que está muy bien la figura el esculpido del cabello me gustó ahí hacia el lado hacia el frente esta parte del cabello bien plástico suave que por supuesto está pegado ahí a la cabeza y como accesorios primero vemos que esta figura de fábrica trae estas manos ahí semiabiertas que van a servir para colocar esta katana que ya la hemos visto antes plástico de color morado ahí traslúcido a ver si nos ayuda eso es y tenemos este accesorio es que es accesorio del accesorio a ver si lo alcanzo a colocar ahí está ahí está foco porque no nos quieres ayudar por favor hay que te lo acerco más ok muy mal eh ya te digo ahí una disculpa porque no me alcanzo a acomodar con esto pero bueno ahí creo que la técnica va a ser así este es uno de los accesorios con su accesorio también tenemos un puño aquí del lado izquierdo vamos a retirar este para colocarlo porque tiene otro accesorio de este accesorio checa este clásico la cuchilla psíquica o no recuerdo como se llama pero ahí checa embona bastante bien y me gusta como luce ahí mira plástico translúcido de color uva color morado color violeta y nos falta una mano intercambiable es este de aquí del lado izquierdo ahí como dando un caratazo ¿no? y veamos las articulaciones de esta figura de Psylocke la cabeza gira a 360 grados movimiento lateral muy bien hacia abajo pues mentón casi al pecho hacia atrás o hacia arriba pues es mínimo aquí nos faltó por cierto un detallito este cintillo del cuello es removible que buen detalle vamos a ver la articulación de los hombros los levanta en un ángulo por arriba de los 90 grados ahí checa movimiento circular gira adelante y atrás 360 grados tiene un corte la unión del bíceps con el hombro muy bien gira 360 grados y tenemos doble punto de articulación en el codo checa el rango de movimiento wow muy muy bien también tenemos aquí el tobillo en la muñeca gira 360 grados te permite hacerla hacia abajo hacia arriba adentro o hacia afuera el tórax izquierda derecha adelante atrás y movimiento circular muy bien no hay corte en la cintura aquí si lo pudo haber aprovechado Hasbro con este cinturoncito para escoger esa línea y vamos a ver la prueba del split ahí checa que buena patada ahí checa el compás muy bien el muslo gira 360 grados doble punto de articulación en la rodilla ahí lo tienes hay corte en la bota pantorrilla y el tobillo arriba abajo atrás adelante y movimiento circular ahí las articulaciones de Psylocke le faltó un poquitín pero pues nada mal y creo creo que esta figura de Gambit es mi favorita de este 3 pack está re chulo de guapo ahí mira estos ojitos pispiretos de color rojo ese peinado al aire muy bien el molde pues ya lo conocemos el mismo de Vulcan pues no tengo esa figura la verdad así que no estoy seguro pero me imagino que si es hay que ir con la tecnología pinkless y si debe de ser porque es un molde bastante parecido al de Cyclops de la colección VHS ahí checa todo lo que vemos también es el color de plástico en azul y en amarillo checa las botas las piernas estos cintillos guantes y brazos y lo que tenemos aquí el tórax y parte de la pelvis es plástico de color amarillo con aplicación de pintura en color azul ahí checa al igual que en estas articulaciones de mariposa y en los hombros y checa también al igual que la figura de Psylocke este cintillo es removible bien ese detalle no está esculpido y por supuesto vamos a hacer el acercamiento ahí checa nada más este rostro de Gambit al igual que en la figura de Banshee las líneas de expresión pues no realista pero con ganas de serlo muy bien se ve excelente y la aplicación de pintura digital wow está increíble no sé si alcanzas a notar ahí las pupilas en color rojo muy 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 bien y también un color tenue en los labios las cejas que tal por supuesto las líneas de expresión se ve increíble ahí los oídos de esta figura aplicación de pintura en color negro lo que sería la pues tipo máscara checa esta cabellera pues ahí pegada en la cabeza de Gambit un buen peinadito ahí al aire del lado que bien luce esta figura en serio que me gustó muchísimo nada más por esta cabeza lástima que no tengo la figura anterior aquí a mano para compararla o para hacer el intercambio ni modo te la debo pero pues si tú tienes esta figura anterior y esta nueva pues bueno ahí puedes contarme aquí debajo en la cajita de comentarios qué tal queda qué tal luce yo creo que sí muy bien ahí checa con más detalle la figura ya que estamos en esto ahí nos quiere traicionar el foco bien el esculpido de este molde está increíble me gusta y ya te digo wow el rostro muy bien y vamos a ver qué trae de accesorios esta figura de Gambit por aquí tenemos esta clásica deja ver si puedo mejor acercar sí ahí tenemos esta mano que es del lado derecho si por cierto la de Salop te había dicho esta de caratazo es del lado izquierdo no es del lado derecho y esta checa es la misma que ya hemos visto antes con la figura anterior de Gambit plástico de color morado rosa magenta translúcido aplicación de pintura en color amarillo en lo que sería la mano ahí en los naipes también simplemente el color negro y rojo en la figura anterior estas cartas si están de color blanco y ahí vemos los signos de los naipes ahí está uno de los accesorios también tenemos esta esta garrita que también viene con la figura anterior ahí checa wow este efectito este accesorio me gusta muchísimo como luce con la figura se ve muy bien y por supuesto que también tiene pintura ahí el corazón no sé si alcanza a notarlo ahí está y tenemos una mano intercambiable del lado izquierdo checa plástico de color amarillo su clásico báculo que este no recuerdo si es el mismo de la figura anterior coméntame si es así o me estoy equivocando y su mochilita de duende verde que también no estoy seguro si es del duende verde y vamos a ver si la acomodamos de este lado o de este lado yo creo que aquí para que se vea la hebilla plástico de color café aplicación de pintura en color gris semi plateado y bueno ahí están los detalles vamos a ver las actuaciones de esta figura de Gambit y ya casi para terminar vamos a ver la cabeza gira 360 grados movimiento lateral muy bien hacia abajo mentón al pecho hacia atrás hacia arriba muy bien el rango de movimiento los hombros veamos los levanta en un ángulo de 90 grados gira 360 grados adelante y atrás en un movimiento circular articulación de mariposa checa de aquí hasta acá un corte en la unión del bíceps con el hombro gira 360 grados doble punto de articulación en el codo ahí checa el rango de movimiento vamos a ver la muñeca gira 360 grados y estas que están simulando sostener algo te permiten solo un movimiento lateral ahí mínimo vamos a ver el tórax no hay movimiento lateral hacia adelante hacia atrás muy bien un corte en la cintura gira 360 grados la prueba del split que buena patada ahí checa el compás muy bien un corte en el muslo gira 360 grados doble punto de articulación en la rodilla excelente el rango un corte aquí en la bota o pantorrilla gira 360 grados el tobillo adelante atrás arriba abajo y movimiento circular muy bien las articulaciones de esta figura de gambit y no se diga más acerca de estas figuras creo que no hay nada más por comentar saluk que guapa que guapo gambit pues si chulo el banshee vamos a ver que tal les va en el veredicto final soy Ging hasta aquí con este pequeño video unboxing y una revisión muy rapidísima a este 3 pack de figuras de los hombres x con el pretexto de los 60 años de estos personajes wow marvel legend series de hasbro vamos a darles de calificación un 9.5 la verdad es que estoy encantado me gustan muchísimo las figuras están increíbles pues no se a cual irle la verdad es que me gustan muchísimo el esculpido en este rostro de banshee wow el único detallito con esta figura pues quizá las articulaciones un tanto limitadas por el diseño de estas alitas esta capita saluk muy bien muy bonito el rostro el molde femenino no me convence del todo sin embargo está muy bien gambit quizá podría ser mi favorito checa nada más como luce seguramente te voy a poner algunas tomas aquí para que termines de ver las figuras ahí ya sabes para ilustrar un poquito mientras estoy choreando y bueno muy bien articulaciones pues a lo que nos tiene acostumbrado Hasbro bien estas articulaciones de mariposa excelente le falta quizá una pequeña la figura de Psylocke porque no hubiera estado bien accesorios de lujo no se que más les hubiera agregado quizá cabezas alternativas tanto para Psylocke como para Gambit aquí con una mueca así como la de Banshee ahí simulando que están atacando que van a atacar no se que están gritando algo la aplicación de pintura pues es mínima en lo ruso está increíble esta técnica digital muy bien y bueno que más te puedo decir si tú eres fan de los hombres X estas figuras no pueden faltar en tu colección ya te decía al principio de este video que quizá quizá me iba a animar con el otro tripack pero yo creo que sí sí lo vamos a conseguir no sé si lo compre a precio full pero sí voy a andar recazándolo voy a buscarlo para ponerlo junto con estas tres y Wolverine porque se van a ver de lujo la verdad es que sí sí me convencieron te la recomiendo muchísimo así que si te late el contenido que hacemos en este canal dale like y suscríbete nos ayudarías muchísimo a que esta comunidad siga creciendo yo soy Chinaski y Zoe Geek ahí se ve ahí se ve Psylocke este function ¿cuál? esta ¿sí de aquí? ¿sí? o no se ve poco se ve loco ahí yo voy a apostar a este grande Psylocke también estoy loco Psylocke 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 Gracias por ver el video.